9 minutos y ya estamos de regreso aquí en un nuevo bloque de Coffee Break. Vamos a comenzar esta sección invitándolos a que nos acompañen este día viernes a las 9.30 en vivo y en directo desde Café D3. Vamos a estar ahí con todo nuestro equipo de producción y dentro de los invitados estará junto a nosotros Joseph Cariaga. Recuerden que este fin de semana se nos viene la Teletón. Vamos a estar conversando acerca de todas las actividades que están programadas para este importante evento para motivar e incentivar por supuesto a la gente a que acuda a depositar su platita. También estaremos junto a Luis Alberto Ramírez, nuestro panelista de Alta Moda, quien estuvo presente en Los Copihues de Oro como maquillador oficial de todas nuestras celebrities. Y él nos va a venir a comentar cómo fue su experiencia. Y también vamos a estar junto a nuestra amistad Chile, Claudia Arteaga. Recuerden que le estamos haciendo un seguimiento en toda su etapa de preparación en vidas a este concurso internacional de belleza que se va a celebrar en el mes de febrero en Taipei. También nos va a estar visitando Gustavo Aguayo del Departamento de la Juventud aquí en la Municipalidad de Chillán por las actividades que ellos están organizando como municipio con respecto al tema Teletón. Y en la coanimación estaremos junto a la estupenda Luby Olave, conductora del programa extraescolares de nuestro canal. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente invitado que está junto a nosotros aquí ya en nuestro estudio, don Juan Pablo Dávila. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Marco. Bien, con hartas actividades. Así te hemos visto que has estado como viajando por todos lados también. Sí, que parte de nuestras actividades con Marcela están en Santiago. Están en Santiago, claro. Estuvimos ahí con Tomás Cox en... Eso te quería preguntar en el programa Caracara, ¿cierto? Caracara, con Tomás teníamos un compromiso hace 20 años. ¿En serio? 20 años que venía persiguiéndome con la entrevista. 20 años para buscarlo con la entrevista. Nosotros lo tenemos aquí todos los miércoles de nuestro canal. Pero fue entretenido, fue grato. Mencionábamos que estamos acá, ojalá porque tú sabes que ese programa es grabado, no es en vivo. Sí, sí, sí. Ojalá que algo aparezca de nuestro... ¿Cuándo se va a emitir ese programa, Juan Pablo? El domingo 11 de diciembre. El 11 de diciembre vamos a estar atentos. También nosotros les enviamos los links. Sí, nos pasamos todos al productor. Sí, nos mandan unos saludillos. Ojalá aparezca, pero tú sabes que... Sí, porque ellos elitan ahí, hacen todo un trabajo que... Juan Pablo, mira, ¿te parece si vamos a comentar acerca de lo que nos dice uno de los titulares en el periódico del día de hoy? Sí, porque arriba un grupo de inmigrantes haitianos a trabajar en la agroindustria. Ahí lo estamos viendo en el monitor. Yo les quiero comentar un poquito a nuestros televidentes que un grupo de una delegación haitiana integrado por alrededor de 50 personas llegaron a nuestro país en busca, por supuesto, de mejores oportunidades de vida laborales. Y fíjate que Frutícola Almué los acogió y les dio la posibilidad de que se pudiesen integrar a trabajar en esta empresa como una forma de apoyar estas iniciativas a un país que lo está pasando bastante mal también. Y también aprovechar a contar a raíz de esto, Juan Pablo, y lo que está ocurriendo a nivel mundial también con el asunto de los inmigrantes, que no es menor el tema que está ocurriendo con ellos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el tema de los inmigrantes en general está bastante mal enfocado. Ayer en un programa de televisión en el que aparecían dos diputados y dos personas dedicadas al tema del mundo de los inmigrantes, me dejó un mal sabor de boca el programa. En el siguiente sentido, los candidatos presidenciales de todos lados, de todos los colores, han levantado el tema de los inmigrantes como una discusión de carácter político. Por lo tanto, el tema del inmigrante se ha politizado. Así es. Y nos olvidamos que el inmigrante es un ser humano, es una persona. Es una persona que no necesariamente salió porque quiso de su país, sino que salió por una condición cualquiera, falta de trabajo, falta de oportunidades, salud, guerra, etc. Y llega a un país nuevo, por el medio que sea, legal o ilegal, llega. Y esas olas de inmigración no pueden frenarse con políticas que sean restrictivas. ¿Me explico? Varios de los candidatos hablan de ser más severos con los inmigrantes. En términos que inmigrante, que delinque, fuera. Y lo que hace que, en general, nuestra sociedad, que ya está polarizada, que ya es una sociedad contestataria, que ya está cada vez alegando por más cosas, mire este proceso y esta gente que llega de una mala manera, con desconfianza. Pero resulta que las personas, los inmigrantes que terminan en un acto delictivo, no superan el 2%. Sí, no, es menor. Es íntimo y menor. Entonces, se produce un rechazo a aquellos países que están llegando, sobre todo respecto a la gente de Colón. Donald Trump, que asume ahora el 20, creo, de enero, en Estados Unidos, es bastante tajante en cuanto a la política con los inmigrantes. Él, derechamente, bueno, habló de muchas cosas, no sé cuántas de ellas se van a llevar a cabo, en realidad, con este famoso muro, con México. Pero sí, él tiene dentro de su propuesta un programa bastante drástico con respecto a los inmigrantes. Todos los que no estén debidamente legalizados, se van a tener que ir. Es que no es tan así. Bueno, yo creo que Donald Trump no es un ejemplo para nadie. O yo lo vi así, no sé si tú más o menos viste la misma... Lo que pasa es que aquí hay un tema en Chile que no es menor. Hay una legislación que tiene 40 años. Por acá dices tú. Aquí en Chile. En Estados Unidos el tema de la migración es un tema distinto. Es un tema que toca México, toca una serie de otros. Es un tema de mucho racismo. De mucho racismo. En fin. Ahora ganó el Partido Republicano. Hay una serie de acciones dentro del Partido Republicano, tremendamente homofóbico, racista. En fin, por eso para mí Donald Trump no es un parámetro. No es un parámetro, sí. Para nada. Y más aún, como cristiano, para nada. Para mí primero son personas. Claro que sí. Todo ser humano tiene derechos. Esté donde esté. Pero también tiene obligaciones, Juan Pablo. También tiene obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está, claro, regularizar su situación, digamos. Lamentablemente nuestra legislación en Chile es una legislación muy antigua, actualizada. Me daba especial pena pensar en los niños. Fíjate que Paulina, la diputada de la Comisión Nacional, y otro que es un señor de una fundación jesuita, indicaban que los niños que estaban, por ejemplo, en el proceso, los padres, de regularizar su situación, no tienen derecho a la leche, no tienen derecho a alimentos, no tienen derecho a salud. Son niños. Entonces, simplemente con un mero cambio administrativo, decía Paulina, uno podría mejorar la situación de esos niños. Esos niños no tienen problemas. Los niños tienen que ser cubiertos con todas las protecciones y el amor de este país que nos está cobijando. Fuera de eso, insisto en la necesidad de que, reiterando lo que decían ahí en el panel, es que hay que actualizar esa ley, esa ley que hoy día es restrictiva, que le pueden hacer esta administrativa para que a la persona que migra no le sea tan fácil obtener visa de trabajo, estar en una permanencia adecuada, acceso al hogar, acceso a la salud, acceso a la alimentación. Y lo otro que se mencionaba ahí, que muchas personas piensan que esta cantidad de migrantes son tantos que van a colapsar los sistemas de salud, que van a colapsar los sistemas públicos, que resulta que tampoco es así, porque no alcanzan a ser ni un 3% de la población. Como un dato estadístico, claro, aquí la prensa habla de un 2,5% de la población en Chile que le corresponde el migrante, pero no es menor tampoco, Juan Pablo, porque nosotros como sociedad igual, de una u otra manera, tenemos que, en cierta manera, cobijarlos, ¿cierto? Y ellos tienen el mismo acceso, como todos, a la salud, digamos, a todo este tipo de... Y nosotros, como suena, obviamente pagamos los impuestos, ellos no. Claro, yo opino que sí, los podemos recibir, y por supuesto, bienvenidos sean, pero sí que regularicen sus situaciones, no en forma ilegal. Y que justamente la normativa vigente les hace tremendamente difícil hacer eso. Yo te voy a contar mi experiencia. Yo tuve contratado cubanos, dominicanos, peruanos, colombianos. Como trabajadores, nada que decir. Cumplían sus labores, trabajaban, se sacaban la mugre. Los chilenos, versus los chilenos, que normalmente estaban siempre con algún problema. Sacando la vuelta, ¿eh? Para que no, una cosa por otra. Fuera de eso, la mayoría de la gente que está llegando a Chile tiene un nivel educacional por sobre la media chilena. Yo me sorprendí. Un 12, 12 años de estudio, versus la media chilena, que son 10. Por lo tanto, igual los miramos feos, pero resulta que tienen más educación que nosotros. Claro que sí. Otra cosa, esa gente viene a aportar. Yo lo que te quiero expresar es que totalmente de acuerdo. Ellos tienen que regularizar sus procesos. Todos los trabajadores que yo tuve, muchos de esos llegaron y yo fui su primer empleador. Y los acompañamos con los abogados de la empresa para que hicieran todos los trámites. Y hoy día ellos pagan impuestos, cotizan al ISAPRE, tienen sus hogares formados. No, estamos hablando que en un plazo de dos años yo tuve un total de 27 familias. Pero Juan Pablo, yo creo que en tu caso eres como la excepción. Porque para qué no vamos a tapar los ojos. Hay muchos que le hacen contratos truchos, que le prometen una cosa y otra, que le roban la plata. Y ahí quedan dando vueltas y se produce el problema. Es que ahí está justamente el problema del vacío en nuestra legislación. El trámite que tiene que ejercer el inmigrante cuando llega es tremendamente engorroso. Les piden una cantidad de plata que muchas veces no lo tienen. Les venden contratos que no existen. Entonces el chileno también ha hecho un sustabucio. Entonces esa legislación tiene que atacar esos vicios que hoy día se están produciendo frente a una ola de migración que no va a parar, va a seguir. Va a seguir. Va a seguir y va a aumentar. Ahora, la estadística mundial indica que cuando se produce, cuando las personas de otra nacionalidad empiezan a afectar ya la economía, es cuando llegan a ser aproximadamente el 10% de la población. Hoy día son dos. Fíjate que por cada millón de inmigrantes que nosotros tenemos en Chile, hay dos millones de chilenos fuertes. O sea, hay migrantes chilenos que superan los migrantes que nosotros tenemos en Chile. Pero yo te insisto, si tú los miras, son un tremendo aporte. Esta gente que viene ahora, contratada por el truco del mué, van a hacer un tremendo aporte. Hoy día la gente que tiene plantaciones de arándanos, de frutales, en fin, es tremendamente difícil conseguir mano de obra. Tienes razón, cada vez más difícil. Y esta gente está dispuesta a trabajar, pero en trabajar en condiciones dignas. Porque tampoco les pongan baños que sean una porquería, los tengan todos vacinados. No, trabajo digno. Yo a mi gente les tenía los lugares que corresponden igual que un chileno. Claro que sí. Tenía un cocinero en la fábrica que les daba comida balanceada. Y no solamente los tenemos en manos de obra, sino que también hay muchos inmigrantes que están desarrollando labores profesionales. Porque como tú bien decías, hay muchos que están mucho más capacitados. Pero esos no son inmigrantes. Esos son extranjeros. Esos son extranjeros. Entonces hacemos una tremenda distinción cuando también son migrantes. Cuando llegaron los españoles que tenían doctorado, que eran ingenieros, que se yo. Uy, vienen un montón de extranjeros a ayudar en la investigación en Chile. Pero no se les llama, claro. Pero son migrantes igual. O sea, ¿qué diferencia? Obviamente hay una diferencia en capacidad, en fin. Un tipo que tiene un doctorado. Pero resulta que ese otro trabajador que viene a la frunícula de Almué es tan valioso para la economía como el doctor en biofísica. Claro. O sea, pero yo vuelvo a la base de lo que yo miro. Yo como ciudadano chileno, como cristiano, son seres humanos. Y como seres humanos, tienen que tener una condición digna de trabajo. Tienen que tener un acceso igualitario para poder acceder a una visa de trabajo. Porque cuando se produce el daño, cuando se produce el hecho delictual, es que cuando justamente esas personas se ven vulneradas y llegan al fondo del hoyo en un país que no conocen, las mujeres son tomadas, son violadas, los tipos trabajan en droga. Y se produce lo que lamentablemente nuestro sistema de prensa, los periódicos, los medios de comunicación, exaltan lo malo, pero no muestran lo bueno de los migrantes. Chile no se construyó con putos chilenos. Chile es un país de migrantes. Alemanes, suizos, italianos. No todos eran mapuches. Es un tema que, como tú bien dices, la legislación nuestra es muy antiguo. Tenemos que actualizarnos, ¿cierto?, nuestros tiempos. Bueno, el próximo año es época de elecciones parlamentarias, así que tenemos que fijarnos muy bien también a quién vamos a elegir e informarnos con respecto a ese tema. Una de las principales razones para no ingresar un nuevo, porque ya ha ingresado un proyecto ley, que lo ingresó en el gobierno de Piñera, pero había otro que se suponía que se iba a ingresar ahora en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero lamentablemente el Ministerio de Hacienda, el ministro Valdés, no lo ingresaron por un problema de fondos. Una pena. Así que es de esperar entonces que este tema obviamente se pueda solucionar, ¿cierto?, la realidad, porque como tú bien decías, es un tema que no va a parar, ¿cierto?, esto va a seguir. Así que hay que ver también la parte legal con respecto a todos los inmigrantes. Nuestro país es un país que coge a todo el mundo, ¿cierto?, así que todos bienvenidos sean. Juan Pablo, muchas gracias por haber estado esta mañana junto a nosotros. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, el próximo miércoles con otro interesante tema aquí junto a nuestros invitados. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero a regresar vamos a estar junto a una mujer muy conocida por ti. ¿Sabes quién es? Marcela González, ella a la vuelta de una pausa comercial. Ya regresamos.